Cotran RL, preocupada por la salud de nuestros usuarios, ante la pandemia del coronavirus, hemos intensificado las medidas de higiene en todas las unidades de transporte colectivo. Te invitamos a vos, que sos usuario de nuestras unidades de transporte, a que acatéis las orientaciones y seas parte de estas medidas de prevención, ya que es una responsabilidad de todas y todos los seres humanos de este bello y precioso planeta Tierra. Si andás con gripe, andás con tos o andás con fiebre, mejor no viajes, quédate en tu casa o buscá una unidad de salud. Al viajar, mis amores, no se olviden de usar la mascarilla y cuando tengan más de tres horas de usarla, busquen cómo lavarla. Al toser o al estornudar, usá pañuelos desechables. Una vez que lo usé, lo dobla, lo metí en una bolsa, la bolsa le va a ser desnudo y no la boteas por la ventana del bus. Tienes que echarla en su lugar, en la bolsa de la basura. Si no andás pañuelos desechables, entonces cuando el turno es o sea, usás así, el antebrazo, no la mano, el antebrazo. No escupá en el piso del bus, porque eso esparza los virus. Tocatame la pastora. Gracias cochina. Mi amor, evita tocarte los ojos, la boca, la nariz, cuando vayas viajando, amor, hasta que llegue a la casa y te laves la mano, te podés tocaría encarichar lo que vos querrás. Antes de subirte o al bajarte del bus, tenés que lavarte bien, 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 bien las manos. Con agoncito, bastante con líquido por acá, por arriba, con los ganchitos, la puntita y los dedos también. Los ganchitos aquí y las manos arriba y abajo. Y también ata el codo. Todo esto te tenés que lavar bien, 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 para que no vaya a enfermar a nadie en tu casa, ni tampoco a nadie que vaya en el bus. Si por alguna razón no te lavaste las manos con agua y jabón, usa gel antibacterial, pero usalo a base de alcohol. ¡Sí, sí! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Chancho! No hay que usar la cortina del bus para limpiarse las manos, ni para limpiarse los mocos, ni para limpiarle las nalgas a los chavalos. Hay que evitar el coronavirus. Esas son para que el soto lo queme a uno. Para saludar o al despedirte, evitar el saludo de... ¡Besos! También evitar los abrazos. Sí, sí, y el apretón de mano. No, ahorita no, ahorita de... ¡De larguito! ¡Ah, sí, mira! ¡Qué onda, qué onda! ¡Adiós, bueno, Pedro! ¡Adiós, que te vaya bien! ¿Qué te vaya bien? ¿Eso me ha mandado un cac? Sí, es un guasap. ¿Un guasap? Me ha mandado una foto de bikini. ¡Me despeca! ¡Vos me ha mandado una desnuda! ¡Ay! Prevenir es mejor que lamentar. ¡Cuidemos a nuestra familia! ¡Cuidémonos todos contra el coronavirus! Este es un mensaje de la cooperativa Cotran RL.